Nos hemos incorporado y bueno ahora digamos en una serie de actividades en el establecimiento de esta semana de la memoria como inicio antes de lo que normalmente se hacía que era trabajar sobre un documento y trabajar en la marcha el día 24 así que nos parece muy positivo esta posibilidad de estar trabajando en forma conjunta con municipio, con provincia para poder llevar adelante una serie de actividades que entendemos son fundamentales en el tema de recuperación de memoria que es llegar a los jóvenes, llegar a los estudiantes de los colegios primarios y secundarios dándoles a conocer cuál ha sido la realidad que han tenido muchas familias en nuestras localidades y especialmente en Río Cuarto y bueno, revalorizar eso, revalorizar derechos humanos justamente con el objeto de reconstruir la historia para el beneficio de toda la comunidad y para tener claro cuál es el país que queremos a partir de ahora también ¿Qué es esa referencia en su mensaje de que los derechos humanos es de todos y no es de un solo sector? El tema de conmemorar y tener presente la memoria no es un problema o una situación solamente que beneficie a unos pocos es un problema de todos creo que demasiado dolor ha causado la dictadura para muchas familias y muchas pérdidas de vidas como para que en situaciones democráticas a veces nos lleven a tener este tipo de separación por eso yo revaloro esta instancia que se está dando de la provincia con un posicionamiento claro a través de su decreto, del municipio adhiriendo y por supuesto el área de educación donde es posible trabajar este tema de memoria justamente en los distintos niveles educativos ¡Gracias! ¡Gracias!